A traer a Fernando, a traer a Santi, dale, vamos a verles No está Clau, está en el banco El que nos quedaron Clau, el que está convulsionando ahí Gracias maestro Uy que grande Felipe ¿Qué pasa? Toma No, no, la tiró abajo No, 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 la tiró abajo ¡Bien! 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 ¡Bien salido! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! No sé que tan temprano tenemos... ¡Ahhh! ¡Qué, qué tan temprano! ¡Cuidado! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡El Audi es! ¡Gana de la humilde! Gracias por ver el video 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 Muy bien Gracias por ver el video ¿Ves? ¿Ves? ¿Vamos? Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias a todos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Quién salió por el Cardoso? ¿Quién salió por el Cardoso? ¡Vamos, Vuelve! ¿Quién salió? ¿Quién salió? Sí, qué raro, güey. Buen, Juanchi tiene un partido encima. ¡Juanchi arriba! ¡Juanchi arriba! ¡Juanchi arriba, salió! ¡Juanchi, salió, salió! ¡Dale, salo! ¡Dale, salo! ¡Dale, salo! ¡Dale, salo! ¡Falchigente! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Puerta arriba! ¡Arriba! ¡Parejo! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Excelente! ¡Me encampé! ¡Perfecto, Lucho! ¡Así es, hermano! ¡Bien! 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 ¡Estamos jugando conmigo! ¡Dale! 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 ¡No importa! ¡Dale! ¡Que nos ganamos ahora! ¡Dale! ¡Está bien! ¡No! ¡Aparto! ¡No! 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 ¡Web heights! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No tiene nada, suavele tiene corrupción, la cosa es eso. No, pero el partido pasado es porque no. Bien, Nicolás. Por el momento. ¿Cuál te va a estar, eh? Qué muchachos. No. 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 Hace. ¡No! ¡Atención! ¡Mako! ¡Ahí queda! ¡Muuuuuy bien! ¡Muy bien! No era Loro, eso lío el Oro. ¡Excelente, Juan Cruz! ¡Muy bien! Bien, bien, chacra, bien. ¡Bien! ¡Ahora! 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 ¡Qué buena! ¡Qué campecino! ¿Por dónde cayó? Van a entrar todos ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Arriba! 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 ¡Duro Branco! ¡Vaya de ahí la vuelta! ¡Arriba! ¡Arriba! hay ventaja, hay ventaja dale, dale, dale gol ahí está en el piso todavía fue buenísimo volvemos al penal amarilla si, hay uno que entra atrás ¿está con marido? si, si, están saliendo si, están saliendo ¡Mete 29, 15! ¡Buah! ¡Garrón! ¡Mmm! ¿Qué cabrón suena? ¿Qué cabrón suena? ¿Qué cabrón suena? ¿Cómo tú chistás? ¿Cómo tú chistás? ¿Se vuelve? ¿Se vuelve? ¿Se vuelve a comer? ¿Se vuelve a comer? Lo feo la carucha esa que viene Si es que te deja el nico Si es que te deja el nico No puedo Creo que quedaría un poco más posible Me dio mucho miedo Me dio mucho miedo ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Bien! ¡Bien, NTI! ¡Bien, NTI! ¡Me cambió la mano! ¿Me invató el negro, Lucas? Si ¡Bien, NTI! ¡Bien, NTI! ¡Bien, NTI! ¡Bien, NTI! ¡Bien, NTI! Juancho Muy bien Y amarillo Y amarillita me parecía Excelente Buena rata Buena rata Buena rata Buena rata Buena rata Corriendo Corriendo Agarrarle la caos Capricho Buena rata 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 ¿Dónde está el López? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Roja ¿Pero cómo cabrón con un gol? ¿Con qué? 2-0 Bien, boludo ¿Qué pasa? Está escondido ¿El Luciano? ¿Este escondió el tren? ¿No? ¿Qué fue el tren? ¿El 20? ¿El Luciano se calcutó? Sí, se fue a la moto ¿Va a pasar a la gente, ¿Va? ¿Puedo? ¿No pasa nada igual? ¿De los que se le hace? ¿Va a pasar nada muchas veces? ¿Por qué acá? ¿Cómo le ponemos? ¿Puedo pasar adelante? ¿Va a pasar... ¿Va? ¡Fue. ¡Qué一定 es esto! ¡Fue. Gracias. 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 ¡Dale Gordo, dale! ¡Dale Agustín! ¡Dale Gordo! ¡Dale Gordo! Le está diciendo que no se lo mate a uno. Si ahí sacó. No, porque yo estoy chocando. Sí. ¿Se te va a dar la marina? ¡Dale Gordo! 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 ¡Suscríbete! Es lo que estaba pensando. ¿Quiere salir? ¿Quiere salir? No sé, le dije que no hay cambio. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Feliz de levantado! Bien, bien! Bien! El del 20! Si hasta cuando? ¡Uno de los! ¡Venis! no 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 De venis en pie Bien Juancho A ver! ¡Vamos el riqui! ¡Bien! 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 La escuela francesa. y la mete a 26.18 y la mete a 26.18 ¡Dale muchachos, dale! ¡Dame uno! Dale Emi, dale Emi Dame uno, Juan Tru, dale, por favor Vamos Todos, todos, dejamos todos Dale Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ya dentro, bien Bien ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La línea es fuera! Bien, campesinos Campesinos Bien, ven ¡Los saños! ¡Los sañen! ¡Fuera! Ahí no más, ahí no más Bien Benny, bien, vamos, vamos Lucho, arriba, eh, Lucho, arriba, igual Bien Ay, bacha, que lo que pasó, boludo Que salga Que bajá, Gaby Que bajá Gaby, bajá, que no hay fondo No, sobran millones Pippi, vení, Pippi Arriba todos, arriba Arriba Ah, bueno No, acá, entra, ¿a qué le pasó? No, la doble ¿O el intermedio va a pasar? No, no, no ¿Lo viste cuando se cayó? Sí, sí Sí, sí Y no sé, por lesión Yo no sé, pero me pasa Para mí no se jode, boludo. No, para mí no se jode. No, para mí no se jode. El tobillo, no la rodilla. El tobillo, no la rodilla. O sea, que me gusta aún. Se debe pasar a llegar y va. Se debe en tercero, boludo. ¡Agua! ¡Agua! ¡Cadones que son! Todavía podemos ir más. ¿Qué? 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 Entró el rato. Ah, no. ¿Qué? ¿Vos qué hace ahora? Ah, el grupo. Se quedó un tanto. No, no, no. No, 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 no. Bueno, el rato, eso es bueno. No, no. Bueno, ese. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué sueño? ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró? No, no estaba dentro ¿Quién entró dentro? ¿O volvió a entrar Juan Maruques? ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Termina gol! Para mí, Maruques no estaba dentro No estaba dentro ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué? ¿A la casa? Ah, no estaba dentro Igual, vale Sí Seguro me queda un rato ahí a la ronda A ver qué hizo Acá arriba ¡Bien! Sí Loro 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 Si 여기는 dort Míralos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.